¡Hey! Hola, ¿qué tal? Mis parceritos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo más, de lo más grande de toda esta vida. Hoy les vengo a dar un sorteo de un cuchillo. No, no, mentira. Hoy les vengo a traer por fin lo que es el unboxing de esta tarjeta gráfica. Es una pasada y es una de las que voy a sortear. Esperen el video del sorteo para ver qué tienen que hacer. Dentro de poco lo subiré, no sé cuándo lo suba, así después o antes de este, no sé qué mamá va a pasar. A ver, compré dos gráficas de esta, una para mí, que está aquí, enfoca, 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 ahí. Pero en fin, a ver, esta está totalmente sella, como pueden ver ustedes. La comparación que es la que tengo aquí dentro, que ya la tengo montada. Vamos a hacer el unboxing para que el ganador vea que está totalmente completa. No les pondré, o sea, no hablaré de que, uy, esto tiene no sé cuántos gigahercios. Para no, aquí lo vamos a hablar para que ustedes lo entiendan. Esta mierda corre, corre cualquier juego que ustedes quieran. Mira, aquí no me venga que ustedes van a jugar 4K. Si no tienen esta mierda, mucho menos van a tener un monitor 4K. Esto lo van a jugar ustedes a una resolución HD y Full HD, más que sobraba, así en FPS, por Dios. Y en fin, aparte de eso, también les estoy sorteando esta mamada que pesa un huevo y medio. Es de Thermaltake, una de 600W. Es una fuente que puede combinar, pero las dos van a sortearse por separado, ¿ok? Así que el ganador de la 1060 no va a ser el mismo de esta, así que va a ser por aparte. Así que valieron mal, si ganan esto, tienen que comprarse una gráfica. Si ganan esto, tienen que comprarse una fuente. Así que vamos a proseguir con el unboxing, ¿ok? A ver, como no tengo una mesa... Bueno, mentiras, vámonos hacia la mesa, síganme. Bien, chicos, vamos a empezar por lo más básico que es la fuente. Vamos a empezar a destaparla, como pueden ver ustedes, acá. Si se pueden fijar, miren esto. Tiene como que algo que ya lo habían como checado. Le habían pasado un cuchillo acá, yo no lo he pasado en serio. Vamos a jalarlo. Es otra de estas bombitas que estallan. En serio que sí. Y vamos a proceder a destaparla por aquí. Tiene unos pedazos de cinta de esas baraticas. Pero bueno, ¿qué podemos hacer de Thermal Tech? Aquí tenemos nuestra Water Mal Tech. Que, pues, no sé ustedes, pero no la veo muy confiable. No mentiras, es súper confiable, sino que adentro se ve mucho más pequeña lo que es. Pero tiene un muy buen espacio, como pueden ver. Es súper grande. En serio que sí, no sé cómo les va a caber a ustedes esto en algo tan pequeño. Eso es lo que me dicen todas. Pero, en fin, como pueden ver, aquí nos trae otra vez la puta especificación. Y estaba hecha de un muy buen material, como pueden ver. Esta cosa viene en mallá, es hermoso. Esto es negro. No es modular ni semi-modular. Viene con estos penes colgando aquí, negros. Pero trae todo funcional. Los cables son mucho más gruesos. En serio que sí, se ve mucho más cómodo. El ventilador está de puta madre, gira de la nada. Y se ve súper bien reforzado, en serio. Es un ventilador de 120 milímetros. Y va de puta madre para que ustedes corran de todo. Si te hacía falta la fuente, aquí la tiene. Y bien, muchachos, vamos a dejar esto a un lado. Tomen la foto ya. Bien, gracias a todos. Vamos a dejar esto a un lado y vamos a ir por lo que nos importa. Ah, por cierto, antes de continuar. Porque dirán, oh, el cable te lo robaste. No, aquí está el cable. En serio, tengo como 20 mil de estos cables, no es necesario. Ah, mire, tiene hasta sus propios tornillitos. Miren esto, enfócalo, enfócalo. ¿Ya lo enfocaste? Tiene hasta sus propios tornillitos. Y vea, aquí está su cable. Luego me lo meto acá. Bien, muchachos, aparte de esto, les vengo a traer aquí la 1060 en su mayor resplandor. Y la vamos a destapar. Como pueden ver ustedes, está totalmente sellada. Esta sí no tiene su cuchillazo del otro. Eh, pues a ver, yo la otra la destapé de esta manera. Por aquí, con el cuchillo de carnicero. A ver, vamos a quitar todo esto. Es que es hermoso destapar esto. En serio que sí. Es que es la caja brilla, miren esto. Como pueden ver, trae un mecanismo diferente, un ventilador, que es un 26% de ventilador. Vamos a destapar esta bebé. Esta mierda, ¿cómo se destapa? Esta mierda no sale. Por lo que no nos interesa, que son los manuales. Trae un chingo de manuales. Que es el manual de AVGA. Trae su disco de los drivers. Pues mire, como pueden ver, el disco puede leer hasta una 1080 Ti, 1080, 1070, 1060, 1050, 1030. Y soportado hasta Windows 10. Ahí va incluido, no se los voy a robar, tranquilos. A ver, en el manual que podemos encontrar. Podemos encontrar a su madre en pelota. Y tiene un poco de mierda aquí. Unos pegatines, como pueden ver ustedes. Unos pegatines que la verdad nunca he sabido para qué son. Pero me vale madre, la puedo pegar por ahí en la pared donde la puedo dañar. Los manuales, por un lado, tenemos este coso. Y aquí viene cómo se puede instalar, cómo se pueden los puertos PSI. Para los que no entiendan mucho de ello. A ver, aquí como pueden ver, tenemos un fucking afiche para sus cuartos feos. Bueno, nunca he estado en sus cuartos, pero... Miren esto, esto es hermoso. Mírenlo, es un fucking robot. Se llama Superior Hardware, ¿ok? Es de BGA. Esto irá incluido en el de ustedes. Hermoso, tengo que decirlo, es hermoso. Lo verán ustedes incluido. Vamos a enrollar esto, si es que estoy capaz de hacer los mismos pliegues del fabricante. ¡Ja! Me intercopiando, haciendo réplicas piratas. 2017 y 2018. Pero lo que no consigo, colegas, es poder sacar la gráfica. Es cierto que sí, no sé cómo le hacen. Ok, ok, ok. Ya, 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 no se me alarmen. Esta es la caja, la caja no trae nada más adentro, no trae... No es nada del otro modo, no sé si ya puede haber adentro. No es nada del otro modo, no trae más nada. La caja muy bonita, vamos a dejar hacia un lado que vale verga. Y vamos a lo que vamos. A los plásticos. Qué gráfica que nada, los plásticos de estos son lo mejor. O sea, qué gráfica que nada. Mire, usted con estos plásticos, esta gráfica va a parar. Con estos plásticos usted puede jugar de todo, hasta el pub, viernes 13, lo que sea. Mire, escuchen. ¿Qué? No explota. Esta gráfica me salió efectuosa. Ok, no mentira. Vamos a lo que vamos. Como pueden ver ustedes, aquí les voy a quitar el sello. ¿Qué más quiere que les diga? Oigan, vamos a quitarle el sello. Vamos a usar el carnicero. Así es. Es lindo. Vamos a intentar sacarla. Vienen muy bien protegidas. Está totalmente en medio. Intentaré no tocarla mucho, ni hacer estática donde podemos dañarlas. Pero miren esta bella. Miren esto. Esto es igual de grande a mi puta cara. Miren esto. Esto es hermoso. Trae un solo ventilador. Es un fan uno. O sea, no es nada de otro mundo. Pero, o sea, miren el movimiento. Como gira. O sea, prácticamente esto es súper rápido. Tienen que tener, pues, un fan muy poderoso. Los test que les he hecho, pues... No soy mucho de test para mostrarles a ustedes. Pero los test que he hecho, no se calienta absolutamente nada. A ver, podemos encontrar un puerto DVI. Aquí un puerto DVI. Mírenlo ustedes. Un puerto DVI. Voy a volver a señalar. Cuenta con un puerto HDMI. Aquí, justamente acá. Tiene también otro puerto DisplayPort. Tiene tres puertos DisplayPort. Y un puerto HDMI. Así que, pues, a comprar convertidores o pantallas con eso que llevan. Está totalmente nueva, miren. Nueva, nueva, nueva. Es que es jodidamente hermosa. Estos empaques no se los voy a quitar. Esto dejaré que ustedes se emocionen, se orinen, se meen destapando esto. Que se sienta gratificante haciéndole... Pero, en fin. Vamos a seguir. Aquí arriba, como podemos ver, podemos ver ABGA G4 ETX 1060, por decirlo de alguna manera. Aquí podemos encontrar el puerto de seis pines. Que es el que necesita la fuente para poder andar. Esta máquina es... Yo creo que eso sería todo. Voy a tener los dos productos aquí para que ustedes los vean. Y bien, por cierto, muchísimas gracias por los 15.000 suscriptores. Esto es para ustedes. Con todo mi amor, con todo mi cariño. Un abrazo. Muy grande a todos mis suscriptores. A todos mis parceritos esos que me siguen. No olviden seguirme en mis redes sociales. En mis dos canales. Suscribirse, en serio. A crear un canal de juego. Bueno, ya está creado. Y hay unos juegos espectaculares. Hay también el canal de la Mercocha Review. Que hay reviews muy impresionantes. Muy graciosos. Eso es lo que me han dicho. Eso es lo que me ha dicho mi mamá. Pero, en fin, espero que el feliz ganador sea feliz con estos regalazos que no son nada baratos. En serio, no son nada baratos. Y, ya saben, suscríbanse. Regálenme su poderoso y su grandioso like. Comenten este video. Y, ah, por cierto, el sorteo. El sorteo. El link estará en la descripción del video, ¿ok? Y en los comentarios. Así que conmigo en todos mis videos. No me gusta demorarlos. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.